En la casa de Humberto y Celia, la incertidumbre es latente por un posible cambio en el sistema de salud de Colombia. Temen que su hija, Valeria, diagnosticada con una parálisis cerebral hepática, que compromete el 98% de las funciones de su cuerpo, no pueda seguir accediendo a tratamientos. Le cambia a uno la vida totalmente. El presidente colombiano Gustavo Petro impulsaba una reforma que se hundió en el Congreso que buscaba que el Estado se encargara de administrar los recursos. Y no las entidades promotoras de salud conocidas como las EPS. El gobierno ha intervenido varias EPS, con millones de afiliados, con el argumento de que han incumplido con sus servicios y están involucradas en tramas de corrupción. A nosotros también nos preocupa qué va a pasar. Si va a ser igual que cuando existía el Seguro Social, que todo lo va a manejar el Estado. Y se sabe que todo lo que maneja el Estado es pura corrupción. Para Jaime, docente y médico, el actual sistema de salud olvida las periferias. La descentralización de la atención era uno de los pilares de la reforma de Petro. En la periferia, en Chocó, en la Guajira, en el Amazonas, inclusive aquí en Bogotá, en los cinturones periféricos de Bogotá, que es llamados cinturones de miseria, pues no hay un muy buen servicio. Entonces tú en una misma zona puedes tener un superhospital, pero también un centro de salud que no tiene todos los insumos que requiere. Una situación que vive Lorena, que sufre de epilepsia y reside en Villeta, un municipio a solo 90 kilómetros de Bogotá. Acá en Villeta no hay especialista para nada, simplemente hay médico general y el resto son practicantes. Por ahora, los millones de afiliados en las EPS permanecen en el limbo. En un país que tiene uno de los índices más favorables de los sistemas de salud de América Latina, pero donde la atención sigue siendo desigual. En 2020, el 72% de los médicos especialistas se concentraban en las principales ciudades del país.